Este es el resumen del partido que se jugó esta noche en la cancha de Hispano donde ganó el equipo visitante del VT 5 a 3 ante el conjunto local. No se olviden suscribirse, darle click a la campanita para que te lleguen todas las novedades del canal Más Deporte San Juan. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!